Nueva audiencia para los hermanos Menéndez en medio del éxito de la serie Monsters de Netflix. Tenemos pruebas. Hemos recibido una fotocopia de una carta en la que uno de los hermanos menciona ser víctima de abusos sexuales. Con estas palabras, el fiscal George Gascon ha revelado que los hermanos Menéndez cuentan con nueva evidencia que sugiere que los hermanos habrían sido víctimas de abusos sexuales por parte de su padre. En medio del éxito de Netflix, los hermanos Menéndez tendrán una nueva audiencia. Recordemos que Eric y Lyle fueron condenados hace más de 28 años por el asesinato de sus padres José y Kitty Menéndez en su mansión de Beverly Hills. Este anuncio se produce dos semanas después del lanzamiento de la segunda temporada de la serie de Netflix Monsters, la cual dramatiza la controvertida historia de estos hermanos. De acuerdo con la información reseñada por Variety, el fiscal de Distrito de Los Ángeles, George Gascon, hizo pública esta noticia en una reciente conferencia de prensa. Sumado a esto, se presentó evidencia de que Roy Rosselló, ex miembro de la banda Menudo, alegó haber sufrido abuso por parte de José Menéndez, lo que añade una nueva dimensión al caso. Esta nueva audiencia podría abrir la puerta a un nuevo juicio o a una nueva revisión de la sentencia de Eric y Lyle. Sin embargo, Gascon advirtió que aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto. La serie Monsters, dirigida por Ryan Murphy, ha revivido el interés por el caso Menéndez. Aunque ha sido un éxito rotundo, este hecho ha generado controversia por su representación de los hermanos. Eric Menéndez se pronunció desde prisión, criticando la serie por ser ingenua e inexacta, y afirmando que sus intenciones no son del todo inocentes. Algunos miembros de la familia Menéndez han respaldado a Eric y Lyle, calificando la serie de grotesca y plagada de falsedades. ¿Crees que los hermanos Menéndez estarán en libertad próximamente? Te leemos en los comentarios. Recuerda suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias de entretenimiento.